¡Silencio! ¡Cállese! ¡Necesito pensarlo! ¡Pues ya puede darse prisa en pensar, Max! ¡Vamos, esos cabrones! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡No estoy haciendo! ¡Hobre partido! ¡Es una metriaca! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Propas alemanas! ¡Al otro extremo de aquellos barriles! ¡Vienen por adelante! ¡Gracis! ¡Detrás de aquellas casas! ¡Vienen por el este! ¡Enemigo batido! ¡Alemano! ¡Húbreme! ¡Una metralladora! ¡Es una metralladora! ¡Es una MG42! ¡Juntos los capones de suministro! ¡Vienen por el este! ¡Alemano! 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 ¡Eh! ¡Cúbranme! ¡Tengo que recargar! ¡Natis en campo abierto! ¡Alemano! 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 ¡Bombe abatido! ¡Ich habe einen! ¡Ich habe einen! ¡Infantería en campo abierto! ¡Vos la derecha! ¡Lámano! ¡Alemano! ¡Natis! ¡Unto ese bunker! ¡igung al noroeste! ¡Suscríbete! 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 ¡Despejado! ¡Suscríbete! 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 ¡Otra opción! ¡Déjame el culo! ¡Chuquio cabronazo! ¡Una granada alemana! ¡Corran! ¡Una granada alemana! ¡Una granada! ¡Una granada! ¡Granada enemiga! ¡Granada enemiga! ¡No detengan el avance! ¡Van a morir! ¡Granada enemiga! ¡Granada enemiga! ¡Granada enemiga! ¡Granada enemiga! ¡Van a morir! ¡Granada enemiga! ¡Huyen! ¡Infantería de mana! ¡Cerca de la trinchera! ¡Con el noroeste! ¡Rechazado! ¡Avancen! ¡Una ametralladora! ¡Es una MG42! ¡Otro abatido! ¡Es Che! ¡Cúbreme! ¡Tengo que recargar! ¡Es una ametralladora! ¡Es una MG42! ¡Hombre abatido! ¡Avancen! ¡Ceobre! ¡Nemencemos de chardos de go! ¡Avancen! 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 ¡Suscríbete! ¡Es una ametralladora! ¡Es una MC-42! ¡Al otro lado de los sacos de arena! ¡Bantería nazi! ¡Al otro lado de los sacos de arena! ¡Al suroeste! ¿Qué pasa? ¿No hay que ser para sus lados a que se les viendan? ¡Granada enemiga! ¡Alemanes! ¡Acerca de los sacos de arena! ¡Al sur de nuestra posición! ¡West! ¡Recargando! ¡Y tendré a los brazos de encima! ¡Vamos! ¡Nazi! ¡Cierto de la penchera! ¡Al sur de nuestra posición! ¡Sagra nada! ¡Ariguladores! ¡Ariguladores! ¡Drop a ser mis labos! ¡Está el linchado! ¡Solcado! ¡No! ¡Abran fuego! ¡De la nada alemana, huyan! ¡No! ¡Abran fuego! ¡Alemanes! ¡Junto a esos pasones! ¡Por eso en este! ¡Dormí! ¡Escúbanme! ¡Tengo que retirar! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡No me queda munición! ¡Voy a recargar! ¡Gracias! ¡Aguien el tráfico! ¡Gracias! 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 ¡Noこれは!! ¡waldos! ¡Vamos! ¡¿Ahí está unãn? ¡Saldados! ¡F damnit! ¡Soldados! ¡Suéltame a la presidencia! ¡Vale! ¡Junto a esos pezones! ¡Al norte! ¡Fuera! 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 ¡Fisher! ¡No te he cogido! ¡No te he cogido! ¡Makanle! ¡Rectando! ¡Quíteme a los hermanos dentistas! ¡Vale! 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 ¡Alemanes! ¡Junto a los cajones de suministros! ¡A lo este! ¡Es el ciclón de enemigo batido! ¡He dado a uno! ¡He dado a uno! ¡Vamos! 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 ¡Despejado! ¡Alderman! ¡Recargando! ¡Quítenme a los alemanes de encima, ¿vale? ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 ¡No!